¿Cómo determinar una buena estrategia de contenidos en una empresa o como profesional? Bueno, ¿cómo crear realmente influenciadores dentro de tu propia empresa? Ya sabéis que la tendencia es que las empresas, pequeñas o grandes, sean las propias comunicadoras en B2B. Bueno, pues hoy con un cliente hemos establecido un guión de cómo hacerlo. Básicamente, hay tres tipos de personas. Los que saben, son expertos, pero no lo cuentan. Los que no son expertos y lo cuentan. Ojo, hay muchos. Y los que son expertos y además lo cuentan. Identifica en tu empresa, identifica en tu organización, aunque seáis tres, quién es el experto de cada cosa. Elabora un guión sobre lo que tiene que hablar. Graba en vídeos, los formatos nuevos son verticales, son vídeos, son subtitulados, son cortos. Y pon, haz una estrategia de contenidos que no sirve de sprint. Es un maratón. Cada semana, cada mes, contenido. Nosotros nos dedicamos precisamente a formar en comunicación y a crear una estrategia de contenidos B2B.